¡Que viva Puerto Rico! ¡Puerto Rico es Peñalón! ¡Peñalón! ¡Puerto Rico es Peñalón! ¡Peñalón! ¡Puerto Rico es Peñalón! ¡Peñalón! Bueno, estamos poniendo cara mala para cuando estemos morinas alegrarnos más. Por favor, que te vas a un día. ¡Woo! ¡Por favor! Por las buenas amigades y por las bendiciones. ¡Y te espero deseo! ¡Muy gusto! ¡Puerto Rico es Peñalón! ¡Para vivir más deseo! ¡Tengo todo lo que más desista! ¡Playa! ¡Woo! ¡Final mundial! ¡Tengo todos los que necesito! 5 de la tarde Nos vemos a casita Estamos en Puerto Rico Nada, llegamos ayer Estamos aquí de sábado a sábado Y hemos venido porque estáis bien Tenemos semanita de fiesta Nos acompañáis en el super viaje ¿Está Gletis? La maquillada que tenemos Esto es el primer día aquí Y tenemos una casata Súper, súper guay Vamos a ir moviéndonos Ya la grabaremos todo ¡Empezamos! Ideales, niñas Estamos aquí Con música en directo Un planazo ¡Nos vamos! Estamos en la playa de los tubos Es impresionante Acabamos de llegar Está como en el norte de la isla Y nada Vamos a estar aquí por la mañana Y luego por la tarde Nos vamos a Fajardo Está como al este de la isla Vamos a pasar ahí tres días Así que súper, súper bien Nuestra recompensa después de la playa Buenísimo 21 de noviembre Las títulos 10 Bote camionera Estamos Y empieza La sacralización ¡Soy! ¡Eres! ¿Dónde está ella, eh? ¿Aparición estelar? ¿Qué quieres decir? No quiere decir nada Solo quiere decir que vamos a los kayaks Marta, lamentablemente No podrá ver a su fallarnos Pero grabarás todo Pero lo voy a grabar todo ¡Mata la llave, tía! Estamos haciendo la compra Para los tres días que nos quedan ¡Yee! ¡Yuhuu! Esto sí que es Una cena en condiciones Nos vemos en Vieques ¡Buenos días! Nos vamos a Vieques Son las seis y media de la mañana Y cogemos el ferry Nada dentro de nada Así que Estamos grabando los coches Y nos vamos Bueno, estamos esperando el ferry Son las siete y media Así que nada Pasando frío ¡Ay, es un vídeo! ¡Mira! ¡La uva es la persona! ¡Por la vida! ¡Ale! ¡Tintito! ¡Qué bueno! ¡Ah, no tienes! Bueno, tercer día de playa terminado Ha sido brutal Hemos estado en dos playas Aquí en Vieques La primera no había nadie O sea, estábamos solos Ha sido la leche Y la segunda sí que había más gente Pero hemos estado más chill Así que súper bien Nos hemos abrazado un día más Pero bueno A ver si se nos ha pasado poco a poco Y nada Vamos a volver a casa Estamos muertos Vamos a cenar tranquilamente Y mañana venimos a otra isla Así que Muy guay La verdad un diazo Está siendo un viaje increíble So far Así que nada Un gusto Felices Y volvemos a casa Así sí Las he visto mejores Pero Qué pintón Me muero Y ahora procedemos A la preparación del Tinto de verano No puede faltar Así que Empezamos Y ahora Este tiene Otra botella De vino A cenar Esa Muy bien 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 Vamos a hacer La白ía Eso solo Y Pero Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos la magia, yo quiero dar un beso y muchos besos en la playa Estamos en Culebra, que es una isla que está aquí al lado de Puerto Rico Estamos en Playa Flamenco, que supuestamente es la top 3 del mundo Es increíble y la verdad que está haciendo un guiazo una vez más Así que nada, a esta tarde de la tarde era un 23 de noviembre aquí, o sea, es increíble Y eso, una pasada Lo hemos probado para que os gustáis todos No sabemos cómo saldrá, esperamos que os guste La intención es la que cuenta ¡Vuelve a calle! ¿Tenís hambre? Un montón ¡Vamos a comer pizza! Estamos ayudando a poner las luces de Navidad en este pueblo Ya estamos de vuelta en Fajardo Acabamos de llegar, el ferry ha sido matador Peculiar Hemos de chill ¡Pues tal! Pues fin del día, estamos ya en casita y nos vamos a acostar ahora que es súper tarde Llanchas y todo, qué buena falta nos hacía Y nada, un diazo la verdad que ir a esta playa ha sido brutal pasar todo el día ahí Nos hemos bañado luego al atardecer Ay no sé, ha sido muy muy guay Así que nada, muertos, pero mañana más Nos vamos al yunque Es nuestro penúltimo día aquí Con McQueen en el yunque Con McQueen en el yunque Que nos van a llegar A ver, nos vamos hasta aquí Derecho superado, ya hemos llegado A ver cómo volvemos Esa es la victoria ¡Toma! Nos acabamos de llevar a San Juan Me dicen que grabe este momento Nos acabamos de dejar Bueno, mirad cómo va Nos acabamos de dejar Bueno, mirad cómo va Nos acabamos de dejar todos los pasaportes en el coche de... Bueno, todos los dos Bueno, los de las cinco del coche en la casa de Fajardo Las cinco patitas ya Así que nada Para los culpables Los culpables somos nosotras La uno, la dos Desafortunados Que volvemos a por los pasaportes Así que nada Estamos de vuelta en San Juan Hemos llegado esta tarde Nada, super Hoy ha sido un diazo Hemos llegado al yunque Que es como un parque natural Y luego nos hemos quedado comiendo Por unos sitios locales También en la carretera Nada, la leche Y nada Hemos llegado a San Juan Ahí es donde nos hemos dado cuenta De que no teníamos los pasaportes O sea, ha sido un fallo Pero bueno, han ido las niñas a buscarlos Y ya están de vuelta Así que nada fenomenal Nada, todo ha funcionado Y nada Ahora nos hemos preparado Nos vamos a unas copas Y luego nos vamos a la placita Que es como la zona de San Juan Ha salido un rato Así que nos apetece mogollón Mañana nos toca Vía de turismo entero Por aquí, por la capital Que viviendo es chulísima Y nada Volvemos de madrugada Así que día intenso Tenemos un poco de fuerzas Pero nos ha apetecido Disfrutar de la última noche aquí Así que nada Feliz de la vida Y eso A disfrutar Cuando tenemos cerveza muy mala Que se va a pincelar No, 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 no Pero bueno Y Pienso también muy malo Se mezclan los dos Pero mira Ya me voy a contar Ya me voy a contar La Plaza de Colón O sea que las le iremos así Y luego andar por ahí Así que nos encontramos La Plaza de Armas Es el cumple De Moni Y luego una semana How exciting Vamos arrasando Vamos arrasando A ver chicas Tiene que quedar hace un ratito eh Qué pasada yo Me va a coger este Ay, ay, ay Qué pibón Hola Hola ¿Cómo quieres? Ay, no, no A nadie Ay , ay Yo no 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 Es Si Un Or Si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque duren, creáis que duren cuatro meses, son para toda la vida, así que conservarlas y ya habéis quedado en ese viaje mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, Watusis! ¡Venga, Minotaurios! ¡Venga, corren! ¡Vamos a Minotauria! 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 ¡Vamos a Minotauria!